de huevos tontos dulces que nos vamos a marcar y que son una auténtica pasada, una auténtica locura. Diréis, estás exagerando, Iranzo, en absoluto. Tendréis que hacerlo para saberlo, pero os garantizo que esto está riquísimo. Ingredientes que se dicen en un momentito son 150 gramos de miga de un pan que se haya quedado un poco duro, por ejemplo, o hasta pan de molde, no importa, pero cuanto mejor sea el pan, mejor será el resultado. Eso es así. Y sobre todo, esto es una receta que no hace el aprovechamiento, así que usad el pan para esto. 100 gramos de leche evaporada, 100 gramos de leche normal, 80 gramos de azúcar, cortitos de azúcar como siempre, canela, atención, chorrito de amaretto, ojo a ese detalle que es fundamental, ralladura de naranja y de limón, dos huevos de gallina campera y luego rematamos la jugada porque esto hay que untarlo en algún lado si quieres, con chocolate, unos 150 gramos de chocolate, le iremos agredando agua y un poquito más de azúcar porque es un chocolate muy negro del 82% hasta que tenga el punto deseado, unos pistachos y cheese spoon. Vaya postraco que nos vamos a marcar. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, bueno, sabéis que los huevos tontos se llamaban también engañamaridos, o sea que podemos llamarle huevos tontos dulces, engañamaridos dulces o como a nosotros nos gusta, sweet stupid eggs. ¿Eso ya se complica mucho? Bueno, pues stupid eggs, huevos tontos. Vamos a coger dos huevos, mirad, aunque sea una receta dulce, como siempre, una pizquita de sal que ayuda a potenciar los sabores que no veas y batimos los huevos al estilo de madre, porque además esto es una receta que se hacía antes, que lo hacían en las casas, las madres, las abuelas, para aprovechar. ¿Por qué se llamaban engañamaridos? No sé si lo sabéis, el nombre ya te da bastantes pistas. Bueno, porque antes no había para huevos, si no tenías gallinas, pues a veces costaba conseguir huevos, entonces igual tenías un huevo. Con eso tenías que dar de comer al marido, a los hijos, etcétera, etcétera, aunque era por orden de jerarquía, cosa que no me gusta nada. Qué feo, ¿no? Bueno, ponemos también el azúcar y seguimos batiendo. Vale, el caso es que, pues mira, las ingenieras de las casas, que son las mujeres, pues dijeron, oye, con un huevo hay que dar de comer aquí a seis. ¿Cómo lo hacemos? Cogían el pan duro, porque el pan duro se ha aprovechado para hacer migas, para hacer torrijas, para hacer lo que fuese, lo embadurnaban, lo embebían de leche, huevo, y le ponían ajico, perejil. Si la versión ya era de lujo, le ponían un poco, un chusquito de jamón ahí picado, pero eso era en casas de lujo, y eso luego lo freían. Casi con el tema del aceite se ha convertido en un plato de lujo, lo de freír, pero bueno, eso no viene al caso. El caso es que lo ponían en la mesa y parecían unos buñuelos. En total, que de buñuelos tenían un huevo, nada más que un huevo. El resto era simplemente pan remojado con ajo y con leche, y con sal. Y así nacían los engañamaridos o los huevos tontos. ¿Por qué tontos? Porque mucho huevo no hay ahí metido. Bueno, pues nosotros vamos a seguir la máxima, lo que pasa que hoy en día ya no tenemos las penurias de antes, por suerte. Con lo cual, nos podemos permitir un cartoncito de huevos. Le vamos a poner canela, chorrito de amaretto, ese toque te lo puedes saltar si hay niños, si quieres, porque la verdad es que, pero un chorrito minúscula, de parte lo vamos a freír. Pero es que le da un sabor, ese licor de almendra amarga, es una cosa tremenda. Además, le vamos a poner ralladura de naranja, ojo, aquí otra de las claves. Increíble, el saborazo que le va a dar la ralladura de naranja y de limón. Ponemos media de naranja y la de limón la ponemos entera. Vale, sin llegar a lo blanco, como siempre, golpeamos y ahí lo tenemos. Qué aroma que saca, que es increíble. Y seguimos batiendo. Ahí está, seguimos mezclando. Además, esto también es cosecha mía, pero es que le dice, ya que estamos haciendo una versión así un poco más deluxe, que ya ves tú, le ponemos leche evaporada, en vez de ponerle todo leche normal, le ponemos leche evaporada. Yo sigo aquí con el clen, 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 clen. Banda sonora de las escaleras de toda España. A las ocho y media, nueve de la noche, miles de familias cenando tortilla francesa, por ejemplo, en mi casa. Ahí está. Muy bien, lo tenemos listo. Cogemos el pan, lo que os he dicho. Cuanto mejor sea el pan, mejor va a ser el resultado. Eso es así. Vertemos toda la mezcla. Yo ya lo tengo medido. Si no, podéis ir poco a poco. Yo ya conozco este pan y por eso os he dado estas cantidades, pero sí que es cierto que si no sabes cómo va a quedar, mejor que vayas poco a poco. Y vamos mezclando. Vamos dándole y que esto se quede bien empapado. Ojo, no eches más líquido y tampoco temas que haya demasiado y lo escurras, porque el pan absorbe. Más si es un pan duro, no os preocupéis. Así que lo mejor es que mezcléis y dejéis 20 minutitos en el frío y a partir de ahí decidís si le ponéis un poquito más de leche. Yo creo que no le va a hacer falta. 20 minutos han pasado. Vamos a ver cómo está esto y a partir de ahí decidimos si le hace falta más líquido o no. Para empezar, saca un olorcito a cítricos espectacular. Y ahora vemos la textura. Si queréis, lo podemos hacer modo madre, con dos cucharas. A ver... Buah, pero tiene muy buena textura. Igual lo hacemos hasta con la mano. Muy bien. El caso es que está perfecto. Nada, lo vamos a dejar así porque está súper jugoso, pero tiene la consistencia necesaria como para poder manejarlos. Igual hacemos hasta peloticas si se dejan, ¿vale? Nos hará falta un poco de aceite para las manos, que lo tengo por aquí. Y dejamos aquí el kit rebozado. Aceite, un aceite de girasol nos vale para esto, que repostería. Y por aquí papel para secar. Pero mientras, vamos a hacer una salsica de chocolate express, pero no por ser express va a estar menos buena. Lo importante aquí, ¿qué es? Pues es que cae de cajón. No vais a poder hacer una buena salsa de chocolate sin un buen chocolate. Y la verdad es que hoy en día tenemos una buena oferta de chocolate, que es a un precio bastante majete. Vamos a poner 200 gramos de agua. Y esa agua la llevamos a hervor. Le vamos a poner de momento... A ver, hay salsas que son, aunque sean dulces y sean repostería, las podemos trabajar como si fuesen una salsa salada. Y le ponés la sal, pruebas y decides. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Imaginaos que esto es sal, aunque sea azúcar. Y le vamos a poner primero una pequeña parte. Muy bien, unos 20 gramos de azúcar. Y como el chocolate es del 82% y la verdad es que muy dulce no es, luego probamos. ¿Que está bien de azúcar? Ahí lo dejamos. ¿Que le falta un poquito? Pues le ponemos más y decidimos. Oye, dependerá también de vuestro gusto. Por eso siempre digo que en este tipo de salsas, decir cantidades exactas a veces os va a dar un resultado que igual nos gusta tanto. Lo que sí que vamos a insistir es que si hay chocolate, ponemos un poquito de sal, porque potencia el sabor y mejora todo mucho. Meneamos un poquito por acá. Muy bien. Esto ya está hirviendo y ahora es tan fácil como coger el chocolate. Ahí está. Y vamos poniéndolo en onzas que se deshacen prácticamente nada más entrar. Quedará espesito con los 200 gramos de chocolate que vamos a poner, pero si no es así, solo tenéis que hacer una cosa. No cojáis ni maicena ni espesante de ningún tipo. Simplemente dejad a fuego suave, dejad que la naturaleza haga su trabajo, más bien la física, sería la química. Un poco de todo. Y dejad que el agua se evapore. Y entonces cuando el agua se evapore, pues hay más sólido y cuando hay más sólido, pues también se espesa por sí solo. O sea que no vayáis a por la maicena corriendo, porque vais a hacer un gasto innecesario. Vais a meter calorías que no hacen falta y harinas refinadas que no son necesarias. Muy bien. Varillica. Vamos meneando y sobre todo que no se nos salga esto. Y ahora nos ponemos con la operación Stupid Eggs. Perfecto. ¡Guau! ¿Cómo huele esto? Muy bien. ¿Por qué no le he puesto leche? Por cierto, a esta salsa le pongo agua. Porque a mí me gusta mucho más para el chocolate y para el chocolate a la taza también me pasa poner agua. Me sabe mucho más a chocolate que si pongo leche. Con leche también me gusta, pero me gusta más con agua. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una cosa. Las vamos a hacer con la mano. Me la juego. Me aceito la mano. Parece una canción del verano. Me aceito la mano. Saco una bola. Muy bien. Y boleamos. Y foleamos. Sí, tiene una textura muy cookie y perfecta. La vez que lo tenemos, metemos en aceite caliente. Bien. Esa temperatura es la buena. Un burbujeo sandunguero. Voy a subir de todas maneras el fuego porque esto viene de la nevera. Está bastante fresquito. Y en cuanto metamos dos o tres Stupid Eggs... De mucha gracia el nombre a vosotros, ¿no? Porque soy un poco tonto. Las dos cosas, ¿no? No pasa nada. Bueno, pues en cuanto metamos dos o tres Stupid Eggs, la temperatura del aceite va a bajar bastante. Así que vamos friéndolo. Se tiene que dorar, pero también se tiene que calentar por dentro, no cocinar, porque está todo aquí hecho. El huevecito va a cuajar enseguida, pero tiene que estar caliente por dentro. Así que vamos metiendo los Stupid Eggs. Parece mentira, ¿no? Una cosa tan rica como los huevos que se traduzca en inglés como eggs. Que suena feo, ¿no? Qué cosa más tonta. Bueno, vamos friéndolo, Stupid Eggs, ¿vale? Me he quedado aquí con mis cosas, con mis pensamientos. Poco los comparto con vosotros. Y ahí están los últimos dos huevos tontos dulces, bien doraditos, crujientes por fuera y muy mantecosos por dentro. Les damos así un movimiento sexy, como si estuviésemos buscando oro. Pero ojo, que lo que hemos encontrado es esta auténtica maravilla. Madre mía, poesía. Además de cocina, os deleito con metáforas. Y ahora lo que vamos a hacer es emplatar de una forma chula. Entonces, tenemos nuestra salsa de chocolate. Al final le he agregado un pelín más de agua y azúcar no ha hecho falta. Así que lo que vamos a hacer es un camastro de salsa de chocolate negra. ¡Buah! Tremendo. Y vamos a disponer por aquí estos simpáticos huevos tontos versión dulce. Venga. Ración generosa que os conozco. ¿Ponemos por encima un poquito más? Yo creo que sí. Lo pide. Lo pide el plato y lo pide la audiencia. Así que ponemos por encima unos hilillos. Para estos maravillosos buñuelos, tengo por aquí unos pistachos picadicos que van a darle un toquecito súper guay. Están muy ricos. No hace falta que los compréis sin sal porque son muy difíciles de encontrar, salvo para pastelería. Podéis cogerlos salados, ponerlos a remojo, les quitáis gran parte de la sal. Y si no saladitos, que insisto, que el chocolate y la sal se llevan de maravilla. Así que no pasaría absolutamente nada por hacerlo. Y encima de cada huevo tonto dulce ponemos un brotecito de menta fresca. Y ahí lo tenemos. ¿Quedan chulos o no? Parece mentira que hayamos hecho esto con pan duro. Y sobre todo, parece mentira que buenos están los huevos tontos dulces. Fijaos. Cremositos, cremositos. Saben a donut, pero que no los oiga nadie. Mmm. Mmm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!